En el año 2011, a través del equipo de gobierno y apostando fuerte por la educación vial en Linares, se inician las actividades en esta materia con todo y cada uno de los centros educativos de la ciudad. Se crea el Parque Infantil de Tráfico instalado en el Parque Multiuso del Pisar. A partir de esta fecha, 2011 es cuando se inician todo tipo de actividades en las que, además de conocimientos sobre normas y señales de tráfico, se inculcan hábitos de conducta y actitudes positivas de convivencia, calidad de vida y respeto medioambiental para los niños y niñas, tomando como base la educación vial. En el curso escolar 2010-2011 se realizan actividades con 600 niños y niñas de distintos centros educativos. En el curso 2011-2012, 800 niños y niñas realizan este tipo de actividades en el Parque Infantil. 70 niños y niñas participan en la Semana de la Movilidad y se lleva a cabo una actividad dirigida a personas mayores en el Centro Bolivalente San José, hoy denominado Centro Paquirrojas, en la que participan 80 personas mayores de distintas asociaciones vecinales. En el curso 2012-2013 la participación en la Semana de la Movilidad es de 508 niños y niñas de distintos centros educativos. 727 niños y niñas de sexto curso de primaria pasaron por las instalaciones del Parque Infantil de Tráfico y se organiza el primer concurso local denominado Gana Puntos con la Educación Vial, en el que participaron 743 alumnos y alumnas de sexto de primaria. En el curso 2013-2014, 747 alumnos de sexto curso de primaria de los 22 centros educativos de Linares trabajan desde el inicio de este curso escolar en materia de educación vial para participar en el segundo concurso local. Se organiza el primer concurso a nivel provincial en el que 6.903 alumnos y alumnas de toda la provincia son invitados a participar en dicho concurso. Fue en este año cuando el grupo A3 Media y la plataforma Puntlefreno otorgan a Linares el premio Puntlefreno Junior a la mejor tarea en colegio en materia de educación vial. Se lleva a cabo una representación teatral en materia de educación vial representada por personas adultas y niños, con participación y asistencia de 300 personas de distintas asociaciones vecinales. En el curso 2014-2015, este curso escolar se celebran el tercer concurso local, el segundo provincial y el primer concurso Andalucía, Ceuta y Melilla Gana Puntos con la Educación Vial dirigido a más de 700.000 niños y niñas de sexto curso de primaria. Si sumamos la cantidad de personas, adultos y niños y niñas, son más de 711.000 personas que desde Linares han recibido formación en materia de educación vial. Linares podemos decir que es un referente a nivel nacional, seguiremos apostando por ella y si con esta tarea solamente salvamos una vida, ya merece la pena. Para terminar, decir que este equipo de gobierno trabaja y presenta a la ciudadanía realidades, no panfletos y o maquetas que nunca se van a realizar. Solo queda darse un paseo por Linares y podemos decir que Linares no te conoce ni la madre que te parió. Quiero agradecer a todo el personal del ayuntamiento, que gracias a ellos, lógicamente, todo esto se ha podido llevar a cabo, así como en las tareas de educación vial, a todo el grupo de voluntarios y voluntarias que colaboran de forma altruista en la realización de esta materia, de esta tarea de educación vial. Hoy, precisamente, recibimos a 80 escolares de Cazorla, esta tarde, en el Museo de la Minería para hacer con ellos una charla de educación vial. Vienen hoy a pasar el día aquí a Linares a visitar Cástulo, el Museo de la Minería, las minas y por la tarde vamos a hacer con ellos una actividad de educación vial en el Museo de la Minería. Son muchas las propuestas que hay, las peticiones que hay desde municipios de la provincia para venir a Linares con el tema de la educación vial que está tomando renombre a nivel nacional.